En dirección de lo que planteaba y desde donde es mi posición de la mirada de la economía, pero no es solamente mi posición, es inconmensurable y hay una increíble producción en esta mirada y creo que todo el sur global está produciendo también una mirada muy importante sobre estas lógicas de acumulación. La diferencia entre esta teoría económica, que durante muchos siglos pareció y se mantuvo casi rígida a ciertos conceptos y a ciertos valores de intercambio, de producción, de producción de la riqueza, que invisibilizó el valor de la división sexual del trabajo y de cuáles han sido las lógicas históricas de aporte centralmente de los hogares, pero centralmente de las mujeres en ese aporte para la construcción económica, la importancia de los hacedores de política, aquellos policy making en los últimos años, ha sido precisamente poder acercar agendas de transformación. En el caso de América Latina, que es desde donde me sitúo y desde donde conozco mayormente, hemos podido llegar y estamos construyendo, particularmente en este siglo, esta mirada de aportar desde la construcción de la política pública ciertas transformaciones, que la mirada hegemónica o la construcción de este campo económico mantenía invisibilizada. Y allí, la posibilidad de incorporar, por ejemplo, una perspectiva de género en los presupuestos macroeconómicos, en la conformación de los etiquetados de las cuentas nacionales, pudiendo hacer visible la producción del trabajo de cuidado, haciendo visible otras asimetrías de poder, ha marcado cierta diferencia, que si avanzásemos hacia un mundo más integrado y hacia disciplinas más efectivamente interdependientes, podríamos avanzar en un mejor equilibrio. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces la disciplina económica ha cristalizado ciertas conductas que, de la mano de ciertas lógicas y de agendas políticas, y allí, insisto, ha sido muy importante la mirada o el posicionamiento de feministas dentro de la agenda pública o de otros sectores con una mirada no ortodoxa, ha permitido ese dinamismo que la propia disciplina no había considerado inicialmente. Gracias. Gracias. Gracias.